Música Get off my car Oye amor Por aquí acaba de pasar un viejillo wango y me dijo que si me agarraba Me dejaba agarrar las nalgas y las chichis Me compraba un Starbucks Y pasó para allá Así que al único que tenés ese pinche Starbucks Música 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 Oh my god Oh my god Oh my god We're packing down your cousin We eating good We're packing up we're packing up I need to calm down We're packing up ¡Suscríbete al canal!